Yo te quiero, ven, ven, ven a mis brazos, viva, ven, 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 dame la oportunidad, ven, ven, yo te dirás que soy sincero. No tengas miedo, es sin obligación, solo un minuto te robaré, mi amor, prueba por papelón. ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo? ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso después me dices sí o no? No tengas miedo, es sin obligación, solo un minuto te robaré, mi amor, prueba por papelón. ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo? ¿Qué tal si me das un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso después me dices sí o no? La Morenita, tu radio. Me iré de ti por algún tiempo, regresaré, te lo prometo. Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das. Te dejaré, quizás llorando, y pensarás si volveré, pero no quieres que yo te quiero. Por tal motivo, yo a tu lado regresaré. Regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento adichoso y me siento muy feliz. Regresaré, yo te lo juro, porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti. Regresaré, yo te lo juro, porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti. Todos tus besos y las caricias, y las caricias que tú me das. Te dejaré, quizás llorando, y pensarás si volveré, pero no quieres que yo te quiero. Por tal motivo, yo a tu lado regresaré, regresaré, te lo prometo, porque de un lado me siento adichoso y me siento muy feliz. Regresaré, yo te lo juro, porque no puedo vivir nunca, nunca alejado de ti. Regresaré, yo te lo juro, porque no quiero vivir nunca, nunca alejado de ti. Lo que en la juventud se aprende Toda la villadura Francisco Quevedo, escritor español Toda la gente dice aquí cariñosos Piensan que somos novios y somos esposos Y es que siempre nos miran tan enamorados Que vamos dejando huella pues por todos lados Se supone que por eso nos casamos Porque nos queremos Porque nos amamos Que hay de raros en la calle nos besamos Nuestro amor es grande Y lo aprovechamos Que si andamos en el parque Un besito porque nos queremos Que si estamos en el baile Un besito porque nos queremos Que si estamos viendo el cine Un besito porque nos queremos Que aunque las alas se iluminen Un besito porque nos queremos Que si andamos en la tienda Un besito porque nos queremos Que si vamos a una fiesta Un besito porque nos queremos Que delante de los hijos Un besito porque nos queremos Y también de los vecinos Un besito porque nos queremos Que si vemos la familia Un besito porque nos queremos Que aunque las alas se nos miran Un besito porque nos queremos Que si vamos en el coche Un besito porque nos queremos Que si vamos en el coche Un besito porque nos queremos Un besito porque nos queremos Las personas tienen más probabilidades De ser contratadas si usan lentes Para la entrevista según un estudio Y es que los anteojos hacen que la gente Se vea más seria Responsable y profesional ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Querido alumno Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca Sino lo que tú puedas ofrecer Al final no te llevarás lo que has guardado Solo se irá contigo lo que has hecho En favor de los demás ¿Son las dos? Es decir lo que has dado ¿Con cuarenta minutos? Nunca te quejes La vida no es fácil Camino sin piedra no es camino No te compares con nadie Mídete contigo mismo Es la única manera segura de avanzar La humildad es una virtud maravillosa Casi inalcanzable Pero no imposible Con los años aprenderás Que son los atajos los que alargan el camino Que la ruta más rápida y segura Es la que ya conoces Que nada es gratis en la vida Que todo debes ganártelo o merecerlo Que ser útil es mejor que ser importante Aprende a dominar tus iras Sé tolerante Cuántas veces lo serán contigo Jamás agredas No olvides lo que dijo el poeta El golpe daña más al que lo da Que al que lo recibe Estira la mano solo para dar o ayudar Quiere a tus parientes y amigos Con todos sus defectos O correrás el riesgo de quedarte solo Y acostúmbrate a escuchar Los consejos no se disputen Se agradece Recuerda que la belleza es fugaz Que el poder es circunstancial Y que la riqueza es ajena Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes Que por más dinero que tengas No serás mejor No sabrás más ni serás más bueno Ni siquiera podrás comer o dormir Más que cualquier amigo En todos los actos de tu vida Trata de ser justo Piensa en los demás Deja que tu corazón cumpla con su deber Su destino es querer Y para eso lo hizo Dios Por lo menos eso pensamos los maestros Aprende a valorar el amor que te dan Siendo poco tal vez sea lo máximo Que puedan ofrecerte No todos tenemos la misma capacidad De sentir y de dar Dichoso tú Si puedes hacer feliz Al ser que amas Cada vez que sientas ternura por los tuyos No te contengas Todos tenemos una necesidad increíble de cariño Sea cual fuere tu edad Ten tus cosas en orden El Señor puede llamarte en cualquier momento Enseña a vivir con amor a tu familia Si están alejados o resentidos Perdónense Nunca es tarde La vida es tan corta Quieranse mucho ahora que pueden hacerlo Que están presentes Que es físicamente posible Recuerda hijo que mañana Si no los aparta la vida Lo hará La muerte Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor Hasta siempre Tu maestro Hace casi dos mil años en Alemania Un grupo de gente se instalaron juntas En un lugar nuevo al que llamaron colonia De allí viene el nombre de colonias O grupos de personas que viven en diversos lugares ¿Lo sabías? Continúa en Cinturidad Radio en la Morenita Turra, Turra, Turra Tocando la mejor música del mundo Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pedí algo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela Vuela Paloma Blanca Vuela Dile a mi amor Que volveré Dile Que el día no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Son las dos Con 45 minutos Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo Sol y mar